Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar sobre la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948. La Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260A, Romanos III, de 9 de diciembre de 1948. Su entrada en vigor se produjo unos dos años después, el 12 de enero de 1951. Actualmente, 152 estados son parte de la Convención. La misma engloba principios que se incluyen en el conocido como Derecho Consejo General Internacional, a saber, la prohibición del genocidio o la obligación de prevenir y castigar este acto, afirmándose incluso su pertenencia al Just Cogens Internacional. El término jurídico fue acuñado por primera vez por el abogado polaco Rafael Lemkin, en 1944, en su libro Axis Rule in Occupy Europe, en parte como respuesta al holocausto, pero también en respuesta a casos anteriores en los que se consideraba que naciones enteras y grupos étnicos y religiosos habían sido destruidos. Y aunque fue utilizado en las actas de acusación del proceso de Nuremberg, no formó parte de las condenas, ante la prohibición del principio no un crimen sin el eje. A petición del secretario general de las Naciones Unidas, Lemkin, asistido de los destacados juristas Vespasiano Pella y Donio de Favs, ayudó a preparar el primer borrador de la Convención sobre Genocidio. Pero la definición original propuesta por Lemkin y la noción finalmente acordada por la comunidad internacional en la Convención no son idénticas, aunque sí similares, especialmente en relación con los tipos de grupos. La violación de la Convención destaca por permitir el nacimiento de dos ámbitos de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad internacional del Estado que viole la Convención incumpliendo sus obligaciones y, por otro, la responsabilidad internacional penal de los individuos que cometan los actos criminales. ¿Cómo se define el genocidio según la Convención? El genocidio se define a través de dos artículos. El artículo 2, dedicado a las conductas genocidas, y el artículo 3, dedicado a las formas de comisión. Según el artículo 2, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a su integridad física o mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, establecer medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y, por último, el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Así pues, el crimen se caracteriza por una intención especial, la intención genocida, la dirección hacia unos grupos concretos, los cuatro grupos protegidos, y ciertos actos reus o conductas. El elemento de más difícil prueba lo constituye, sin duda alguna, la llamada intención genocida, ese especial interés de destruir parcial o totalmente al grupo como tal. La determinación de la pertenencia o no al grupo protegido recaerá en el actor de las conductas, siendo grupos que en ocasiones son difíciles de distinguir, por su gran relación a los conceptos sociales y o culturales que los empapan. Las formas de comisión, como señalábamos, se contienen en el artículo 3, que contempla que serán castigados el genocidio, es decir, su comisión, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio y, por último, la complicidad en el genocidio. Se castigan, por tanto, cuatro categorías del crimen de genocidio, además de la comisión propiamente dicha. Una de ellas, la complicidad, está virtualmente implícita en el concepto de comisión y deriva de los principios generales del derecho penal. En las otras tres, se trata de un delito incompleto o del principio de ejecución del delito. De hecho, son actos preliminares cometidos aun cuando el genocidio en sí mismo no se lleva a cabo. Estas formas de comisión realzan la dimensión preventiva de la convención. La categoría más polémica, la instigación directa y pública, está limitada por dos adjetivos, de modo que se reduzcan así los conflictos con la protección de la libertad de expresión. Por último, debemos señalar que, siendo un tratado internacional, su texto se dedica a la definición de una serie de obligaciones que deberán cumplirse por sus estados parte. Estas son la obligación de no cometer genocidio, la obligación de prevenir el genocidio que, según la Corte Internacional de Justicia, tiene alcance extraterritorial, la obligación de castigar el genocidio, la obligación de promulgar la legislación necesaria para hacer efectivas las disposiciones de la convención, la obligación de velar porque se prevean penas efectivas para las personas declaradas culpables de las conductas delictivas que se realicen con arreglo al convenio, la obligación de juzgar a las personas acusadas de genocidio en un tribunal competente del Estado en cuyo territorio se cometió el acto o por un tribunal penal internacional y la obligación de conceder la extradición cuando existan cargos de genocidio de conformidad con las leyes y tratados vigentes, especialmente en relación con la protección que otorga el derecho internacional respecto a la no devolución a aquellos territorios donde existe un riesgo real de sufrir violaciones flagrantes de los derechos humanos. Esto es todo lo que os tenía que decir sobre la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio. Muchas gracias por su atención.